¿Sigue? Todo en orden ahí. Seguimos esperando. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Salió descontrolada la típica y queda bien rezagada en esos primeros. 150 metros. Lady Paola N a la delantera doblando la primera curva. Se despega con cuerpo y medio Neryx R para el segundo lugar a dos cuerpos y medio. En el tercero está respuesta más atrás a unos cinco cuerpos. Ruletera con la típica última. Entrando ya en la recta lejana. Lady Paola N se despega ahora con dos cuerpos y medio en el poste de los mil metros. Despega tres ahora. Neryx R al segundo lugar a un cuerpo respuesta. En la tercera posición. Diez cuerpos más atrás. Se coloca cuarta la típica. Pasan los ocho, van a los 700 metros finales y sigue dominando cómodamente Lady Paola N. Cinco cuerpos su ventaja cuando va a los 600 finales. Lucha en el segundo lugar. Neryx R y respuesta. En los 500 metros finales Lady Paola N con nueve. Diez cuerpos de ventaja entrando a la recta final. Lady Paola N tiene no menos de 15 cuerpos de ventaja. Y si esto sigue así va a ganar más de 30 cuerpos. En los 200 finales la ventaja de Lady Paola N es no menos de 20 a 25 cuerpos. Y su jinete Juan Carlos Díaz simplemente la trae en un galope en los últimos 100 metros. Va a ganar por 30 a 40 cuerpos de ventaja. Para el segundo se sostuvo ahí respuesta. Neryx R al tercero. Luego la típica, el último de Ruletera.